En el barrio Primero de Mayo, varios líderes y artistas plásticos de la ciudad cedieron a la tarea de embellecer un espacio que en algún momento fue abandonado por la comunidad. En esta oportunidad, este mural y parque de la ciudad se ha convertido en un centro atractivo para compartir en familia. 50 metros fueron los intervenidos por los ciudadanos en este sector, ya que en algún momento fue un botadero de basura para convertirse ahora en un lugar lleno de luz en esta época navideña. Tenían toda la disposición, tenían el entusiasmo de organizarse y hacer este mural para la ciudad. Y lo que se hizo fue organizar y obviamente todo el reconocimiento es para la comunidad del sector. Edinson Centeno, artista plástico del Puerto Petrolero, manifestó que este sector de la ciudad estaba en total abandono y un grupo de más de 10 personas fueron los protagonistas de embellecer y pintar este colorido lienzo para la comunidad. Las personas que vienen acá arriba en el H, este grupo se llama el H, entonces se dieron a la tarea como de recuperar el espacio, ¿sí me entiendes? El señor Edith de la Junta de Acción Comunal se inscribió en una convocatoria que hizo la ESA para el alumbrado, entonces la ESA donó el alumbrado. Con el alumbrado vino la limpieza, la recuperación del espacio. El espacio primeramente era como pintar el muro de blanco y ya después de blanco dijimos, no, pues vamos a darle color, vamos a darle vida y mira todos los resultados que han salido. Vanessa Salcedo, líder comunal, resaltó la importancia de estos espacios que benefician a la comunidad. Enfatizó en el objetivo de poder cambiar un lugar que era golpeado por el microtráfico y consumo de estupefacientes y convertirse hoy en un paisaje cultural. Decidimos postular este barrio, el barrio primero de mayo de la comuna 5 del nororiente de Barranca Bermeja. Junto con mi esposo hicimos el video y gracias a la comunidad por ese respaldo con la Junta de Acción Comunal lo postulamos y terminamos ganando ese concurso. Se espera que las familias barranqueñas puedan disfrutar de este espacio turístico y poder deleitarse con los diferentes lienzos impulsados con manos de artistas del puerto petrolero.